El autocuidado también puede ser trabajar, tomar responsabilidades o avanzar en tareas postergadas. Muchas veces cuando se habla de autocuidado se habla de relajación, de tomarse un baño con espumas, de tomar sol, de tener momentos para uno, para descansar y para no estar haciendo nada. Como si la única manera de autocuidarnos fuera no trabajar. Y justamente trabajar o ser productivo se encuentra como lo opuesto al autocuidado. Ahora, el problema con ver las cosas de esta manera es que esto ignora los contextos específicos de cada persona. No todo es igual para todos. Muchas personas estamos descansando, estamos mirando la tele, podemos estar sufriendo porque en realidad sabemos que tenemos alguna tarea pendiente que no estamos haciendo, que no nos permite descansar. El autocuidado a veces es poder avanzar en nuestras responsabilidades, es dejar de procrastinar, es poder trabajar para poder cuidarnos y estar mejor de esa manera. No es tanto la conducta específica lo que determina si algo es autocuidado o no es autocuidado. Es la función que tiene para cada individuo.